¿Cómo sabes que doy por ti la vida? Me preguntas por qué te amo yo a ti Y me pides que te diga bien mío El por qué la existencia he fijado yo en ti Dime por qué cantan las aves Dime por qué alumbra el sol Dime por qué aroman las flores Y por qué las estrellas tienen luz y fulgor Dime por qué es tan bello el cielo Dime por qué es eterno Dios Dime que si sabes todo eso Ya supiste bien mío El por qué te amo yo ¿Cómo sabes que doy por ti la vida? Me preguntas por qué te amo yo a ti Y me pides que te diga bien mío El por qué la existencia he fijado yo en ti Dime por qué cantan las aves Dime por qué alumbra el sol Dime por qué aroman las flores Dime por qué aroman las flores Dime por qué las estrellas tienen luz y fulgor Dime por qué alumbra el sol Dime por qué es tan bello el cielo Dime por qué es tan bello el cielo Dime por qué es eterno Dios Dime por qué es tan bello el tiempo Dime por qué teιαemos Dime por qué es tan bello el 하나 Dime por qué es tan bello el hacia el ayudar Dime por qué es tan bello el cielo Dime por qué es tan bello el corazón ¿Por qué es tan bello el gracciono del specialize Gracias por ver el video